Sí, así es. Es la primera notificación que yo tengo del abogado en este año y medio que soy copresidente del Consejo, en el cual nos informa donde el Consejo ha quedado como parte creyente de la causa. Tengo entendido que, bueno, en su momento el juzgado de Cañada no había dado lugar. Eso fue apelado, en el cual en el momento en que este abogado, que fue elegido hace más de dos años, en el cual yo no estaba en el Consejo y fue elegido por el Consejo de ese momento y representaba a algunos concejales opositores y al cuerpo y al Consejo en sí, apelados a medidas, fue a la Cámara Penal de Rosario y, bueno, dio lugar a que el Consejo sí sea el creyente, estos concejales opositores no, pero sí el Consejo. Lo que creo es que, bueno, voy a tener una reunión con este abogado ya que, bueno, no fui notificado nunca de los procederes y los accionales, pero como dije en su momento, o sea, yo no voy a generar ningún obstáculo a la causa. Creo que la justicia tiene que actuar de forma independiente. Nosotros, como Poder Legislativo, sí podemos acompañar este proceso. Así que, bueno, esperemos que siga su curso y, bueno, para que llegue a un buen resultado sin obstaculizar o frenar ninguna acción, pero sí teniendo en cuenta ahora que somos creyente, que este abogado me notifique, porque creo que como presidente del cuerpo corresponde. Cuando se habla de que es creyente el cuerpo, se habla de que todos los que componen el cuerpo, o sea, los seis concejales, usted como presidente, son creyentes. Así es. Según lo que entendí del dictamen, fue que como el que puede ser creyente es el intendente, como en este caso el intendente estaba en la causa, el sucesor del intendente es el cuerpo y el presidente del cuerpo, por eso lo toma como creyente. O sea que cae en mí esa responsabilidad y en todo el cuerpo. Así que, bueno, vamos a tener unas reuniones con el abogado para que nos explique un poco esto y también a pedirnos que me pase información, porque en un año y medio no recibí nada y, bueno, no me parece correcto. La concejal Beatriz Di Paolo, bueno, está procesada por esta causa de facturas apócrifas. ¿Esto es algún impedimento para que ella también sea creyente? No, supuestamente ella sigue ocupando las funciones de concejal, o sea, hasta que no haya una condena firme. La concejal solamente tiene un procesamiento. Todo el mundo, todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que no tiene ningún impedimento en que forme parte del cuerpo y que sea parte de esta querella. Pero, bueno, ser creyente significa acompañar la labor del fiscal, el cual está accionando, está avanzando y el juzgado también tiene el tema. Así que, bueno, dejemos que la justicia actúe, que todo lo que queremos es que esto termine y se claresca todo.